Estamos conectados con el parlamentario Alex Paredes de el Partido Político Perú Libre para darle la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, Castillo. Buenas noches, amigos de Quitoja y a la disposición. Así es, como está. Quisiéramos consultarle sobre este mensaje que ha dicho María del Carmen Alba, presidente del Congreso, buscando hacer una mesa de diálogo, buscando convocar a un Consejo de Estado. Bueno, creo que quienes apostamos por la gobernabilidad y quienes hemos determinado de entender que el proceso electoral ya terminó con la proclamación, la juramentación del profesor Pedro Castillo Terrones, creo que saludamos todos los esfuerzos de personas e instituciones que pudieran ayudar a fortalecer ese espacio de democracia. Entonces, yo creo que lo planteado por la señora presidenta del Congreso, yo no lo veo mal, me parece bien, y ojalá que lo sepamos entender y valorar. Exactamente. Yo quería preguntarle, ¿cómo ve usted los ánimos este trabajo de tender puentes con las bancadas dentro del Parlamento Nacional? Ya, por ejemplo, si ha salido hoy día de la PCM con este grupo parlamentario que es Somos Perú, el Partido Morado y Héctor Valer. Hay algunas bancadas dispuestas a conversar, a escuchar al Premier, pero hay otras que no. ¿Cuál es su postura? Bueno, nosotros saludamos ese tipo de conductas democráticas de parte de Somos Perú y de las otras organizaciones políticas que pertenecen a los grupos parlamentarios. Creo que eso ayuda a consolidar este tema de la gobernabilidad, pero sobre todo la democracia en nuestro país. No ha sido el mejor desenlace, el mejor final de este proceso electoral. Así es. Pero creo yo que la suma de todos puede ayudar a recuperar, sobre todo el tiempo perdido, siempre poniendo por relance lo que hemos dicho todas las organizaciones políticas en campaña, el bienestar de la población, el bienestar del pueblo peruano. Exactamente. Si a este gobierno le va bien a todo el país, le va bien. Frente a eso, hoy día también han renunciado tres parlamentarios dentro de Renovación Popular por esta postura que han tenido Norma Yarro, Diego Bazán y también la señora María Córdoba. ¿Qué opina usted? Está prácticamente entonces Jorge Montoya junto con ocho parlamentarios, nada más. Bueno, yo creo que nadie puede saludar este tipo de situaciones que acontecen con los grupos parlamentarios porque, mira, cuánto hemos avanzado en el cumplimiento de nuestras funciones como para que pudiera merituarse, tomar una decisión de esa magnitud. Ojalá que en la medida de lo posible se pueda reflexionar y dar un pie hacia atrás porque yo no creo que en ningún momento durante campaña electoral las personas que toman este tipo de actitudes lo hayan manifestado. Creo que ellos han ofrecido un nivel de compromisos. Gobernabilidad. Claro, pero sobre todo con las personas que los han apoyado. Y entonces hay que comenzar a cambiar la forma de actuar de quienes tenemos bajo el mecanismo de democracia representativa algunas responsabilidades. A veces no regresamos a quienes nos dieron el voto para preguntarles en la medida de lo posible ¿qué les parece si tomamos esta decisión? Yo no creo que sus votantes en una primera instancia recibieran de agrado este tipo de decisiones. Por en fin, son respetables. Es parte del ejercicio del desarrollo y la independencia de cada quien como quiera actuar. Así es, sobre esto yo quería preguntarles, sacó hoy día IDL Reporteros una información donde según lo que ellos hablan, anuncian, podría haber una separación de 13 parlamentarios dentro de Perú Libre, que son los maestros. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué información tiene usted sobre eso, por favor? Aclare un poco este panorama. Bueno, como parte del sector magisterial que ha llegado al Congreso producto de este acuerdo con Perú Libre, no hay nada de lo manifestado. Nosotros... ¿No hay separación entonces, congresista? No, para nada, Catiuzca. Nosotros seguimos organizándonos para, una vez instaladas las comisiones ordinarias, para comenzar a cumplir lo que hemos señalado durante el contacto con nuestra población. Y sobre todo, hay que entender que se acerca el último día hábil de agosto, donde se va a recibir el proyecto de ley de presupuestos para el año 2022, y donde tenemos una tarea fundamental para consensuar y concertar la mejor distribución de los recursos económicos en beneficio de la población. Exactamente. Ahora, justo salió una información que la Fiscalía incluye a Vladimir Serrón y al primer ministro, Guido Bellido, en investigaciones por lavado de activos, al igual que al parlamentario y vocero de este partido, Gualdemar Serrón. ¿Sabía usted sobre esto? No, no tenía conocimiento, pero como lo vengo señalando y coincidiendo con lo que suscribió en abril el profesor Pedro Castillo Terrones, el documento de proclama por la democracia, por la ciudadanía, los compromisos que se tienen. Bueno, nosotros respetamos el Estado de Derecho, respetamos los derechos humanos. Aquí, si hay actuación de organismos jurisdiccionales, hay que dejarlos que actúen y solamente remarcar que todo se haga dentro del respeto a la legítima defensa, la presunción de inocencia y al debido proceso. Así es. Sobre eso, creo usted que ha habido un aprovechamiento de este comentario que hizo el señor Bermejo por parte de otros congresistas que hablan de vacancia, cuando solamente hay 10 días de gobierno. Bueno, en la misma dirección, ¿no? Esto demuestra que en Perú Libre hay un respeto a la libertad de opinión, de expresión. Pero no lo comparte usted, su opinión sobre lo que dijo Bermejo, ¿no? Chao, Congreso. No, yo tengo otro punto de vista. Él tiene su punto de vista, se lo respeto, no lo comparto, porque yo lo que estoy haciendo es seguimiento y deseos que el trabajo que está haciendo desde el domingo pasado el señor Guido Bellido, presidente de la PCM, tenga un buen aterrizaje y el día de la presentación obtengamos el voto de confianza. Ese es el trabajo que está haciendo el presidente de la PCM. Así es, por el bien del país. Claro, por el bien del país, como lo dice Zucatioca, y en esa dirección estamos nosotros conversando con los congresistas en los momentos que podemos, y intercambiando el punto de vista, recibiendo las observaciones que se hacen y transmitiendo a quien haya que transmitir. Así es, sobre eso, por favor, y hablando de la función parlamentaria, ¿cómo van estos diálogos, estos consensos sobre las comisiones que le corresponderían a ustedes como bancada mayoritaria? Estamos ya en la fase final y ahí los portavoces tendrán que determinar de manera democrática, de manera consensuada, esta distribución de responsabilidades en las comisiones que son de carácter anual, y que ojalá se extiendan las peticiones de todas, de todos los grupos parlamentarios para poder desarrollar un desarrollo legislativo de la mejor manera. Así es, muy bien, muchas gracias. Por favor, congresistas, su mensaje para todo el pueblo peruano que votó por usted, que votó por Perú Libre, y que busca realmente este consenso, que busca que se apague este clima de separación, de distorsión, que busca realmente que se trabaje por el bien del país. Bueno, lo único que me queda es fe, confianza, tranquilidad, hay compromisos asumidos, estaremos informando de manera permanente, y entender que todas las organizaciones políticas durante campaña electoral hemos hablado del bienestar, de la felicidad de la población. Ojalá que pongamos por delante lo dicho en campaña electoral antes que las diferencias políticos partidarias que pudieran haber. Creo que hay que tener la interés y la voluntad para priorizar lo que haya que priorizar. Y ahí está la salud, la educación, la reactivación, pero sobre todo el bienestar de la población. Muchas gracias, es la actividad triusca, exitosa, y cuando se lo dispongan a su disposición. Muchas gracias, muchas gracias, el congresista Alex Paredes, entonces, brindando información importante de cómo se viene trabajando dentro del Parlamento Nacional, buscando diálogos, tendiendo puestos por la gobernabilidad del país, por los peruanos que realmente requieren reactivarse económicamente.